Buenos días. Si os parece, ya vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros el interés que habéis demostrado en asistir a estas jornadas. Lo segundo, también, agradecer a los ponentes, a los profesores que van a impartirlas. Como os habíamos comentado, en un primer momento no queríamos que fueran unas jornadas teóricas, sino que lo que pretendíamos es que fueran unas jornadas prácticas dirigidas, sobre todo, a resolver aquellas dudas que se han planteado a la hora de elaborar los pliegos de contratación, en la Junta de Contratación o, luego, ya en la gestión económica de los propios expedientes. Entonces, queremos que sean unas jornadas participativas, que sean muy prácticas y que podáis plantear o que os puedan resolver las dudas, las mayores dudas que han detectado tanto la abogacía como la intervención, como desde la Secretaría de la Junta. Y, luego, también, contamos en esta primera jornada, en el día de hoy, con la asistencia de dos compañeros, que son de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que nos van a hablar, en primer lugar, del aprovisionamiento público y la competencia. Lo va a impartir Amalia Cordero Martínez, que es subdirectora junta de Ayudas Públicas e Informes de Proyectos Normativos. Y, luego, nos van a hablar de la manipulación de las licitaciones públicas, que va a ser impartida por Sergio Sinnovas, que es el subdirector adjunto de la Subdirección General de Cárteles, Clemencia, de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Entonces, sin más, os doy paso a la primera de las sesiones, porque tenemos sino un día muy completo. Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Bueno. Lo primero de todo, quería dar las gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Yo empecé a trabajar en la Administración en el Ministerio del Medio Ambiente. Y, entonces, para mí, tiene un significado especial poder estar aquí hoy. Voy a hablar de la relación entre contratación administrativa y competencia. Todo el mundo es consciente de la importancia que tiene la contratación administrativa. El aprovisionamiento público es muy relevante, tanto desde el punto de vista de la propia actividad económica que representa. Hay cifras muy variadas, entonces no hay un consenso sobre qué porcentaje del PIB representa, en realidad, el aprovisionamiento público. La Comisión Europea sitúa el peso para España de la contratación pública, aunque tiene en cuenta solo, para esta cifra, los contratos sujetos a regulación armonizada, en torno a un 15, 15,5 % del PIB. Pero hay otras cifras. La OCDE, por ejemplo, lo sitúa a nivel mundial entre un 13 y un 20 % del PIB y, para España, en torno al 15 %. Y, a nivel más cercano, el Observatorio de la Contratación Pública en España nos habla de un 18,5 % del PIB en cuanto a la contratación pública. Estamos hablando de cifras muy elevadas y, por lo tanto, la importancia económica de la contratación pública a nivel macroeconómico es obvia. La Administración es un gran demandante de bienes y servicios y la importancia de la contratación pública a nivel macroeconómico en cuanto al gasto público es, obviamente, muy relevante. Cabe señalar, además, que la participación de la contratación pública en relación con el total del gasto público es muy elevada. Para la OCDE la cifra en torno a un 30 % del gasto público, aunque varía por Administraciones. Por ejemplo, en las Administraciones locales el porcentaje respecto al gasto total que supone la contratación es todavía mayor que este 30 %. A nivel microeconómico, de economía industrial, tampoco puede negarse la importancia de la contratación pública. La Administración no es precio aceptante, es un demandante tan grande que, en la forma de configurar sus procesos de acceso a la contratación, y de selección de contratistas, incide en la propia estructura de los mercados de oferta. Es decir, cómo organizamos nosotros la contratación administrativa va a influir en la forma que adoptan los mercados en los que nos aprovisionamos. Además, y no cabe olvidarlo, la contratación pública no es un fin en sí mismo ni es simplemente una herramienta de demanda macroeconómica. La Administración pública es una actividad medial que sirve para que la Administración pueda cumplir con sus finalidades, para que la Administración pueda proveer a la ciudadanía de aquellos bienes y servicios que tiene la obligación de proveerles. En este sentido, una contratación pública eficiente, y la mejor forma hasta el momento que conocemos de conseguir eficiencia en la contratación es promover la competencia, va a ayudar a que los servicios públicos funcionen mejor. Idealmente, nos va a ayudar a conseguir o bien una prestación de más bienes y servicios con el mismo presupuesto, o a reducir el presupuesto dedicado a una determinada actividad, manteniendo las prestaciones, pudiendo dedicar el dinero liberado a otros fines. Se estima que las ganancias de eficiencia de una contratación pública eficiente podrían superar el 20%. Hay un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de principios del año pasado, de principios de 2015, que sitúa en torno a un 25% la diferencia de precio que se obtiene entre procedimientos de contratación con competencia y procedimientos de contratación sin competencia. Los riesgos para la competencia en la contratación pública pueden venir por dos vías. Pueden venir de la propia Administración pública, que a veces tendemos a olvidar que la fuente de falta de competencia podemos ser nosotros mismos. Fundamentalmente, a través de una regulación que no favorece la competencia. Por eso es muy importante saber cómo diseñar un aprovisionamiento público que no tenga carácter discriminatorio y que sea competitivo, que fomente la competencia entre los operadores privados oferentes. También puede venir el riesgo para la eficiencia por la parte del sector privado, por las empresas oferentes. Esta es la parte de la que se ocupará Sergio, a continuación, y es lo que se conoce como bit-trigging o colusión en la contratación pública, que básicamente consiste en que los oferentes se ponen de acuerdo para distintas cosas, repartir mercados, fijar precios, etc. Vamos a ver ahora una diapositiva en la que la Comisión Europea proviene del último marcador de la Comisión Europea en materia de contratación pública. Es un mapa de Europa que colorea los distintos países en función de la calidad de la contratación pública en los mismos. El indicador que sirve para colorear en unos colores o en otros, por supuesto, es contestable, porque depende de los parámetros que se están teniendo en cuenta. Podemos ver, así a primera vista, que la situación que arroja este marcador respecto de la contratación pública en España no es la mejor. Está con todo el bloque mediterráneo y de muchos países del este por debajo de la media de calidad de la contratación pública. Luego podemos distinguir un bloque de países del norte en el que la contratación pública seguiría unos parámetros de calidad muy elevados. Y luego, en la media, tenemos a toda la Europa continental y, llama la atención, por características geográficas, Portugal y Grecia. La mejor calidad respecto a los otros países mediterráneos en la contratación pública de Portugal y Grecia podría atribuirse quizás a los programas de rescate. En los programas de rescate se han otorgado una enorme cantidad de fondos públicos a estos países, pero también se les ha obligado a hacer muchas reformas en su administración, en sus procedimientos de contratación, etcétera. Por ejemplo, en Portugal se ha generalizado muchísimo la contratación electrónica como mecanismo de ahorro de costes en materia de contratación. Es interesante, respecto de esta diapositiva, hablar de algunos de los parámetros que se están teniendo en cuenta para construir el índice, pues para saber que son más o menos sensatos. O sea, se tiene en cuenta la duración de los procedimientos de contratación mayor o menor de 120 días, el número de procedimientos con publicidad o sin publicidad, el número de procedimientos en los que hay solo un oferente. Se tienen en cuenta también los criterios de adjudicación, que se tengan en cuenta criterios objetivos, además del precio, etcétera. Entonces, bueno, nos ha parecido interesante empezar por esta diapositiva. Bueno, lo siguiente que hay que decir en relación con la contratación pública es que tenemos un mandato constitucional claro en el artículo 31.2 de la Constitución a favor de la eficiencia y la economía en la gestión del gasto público. El artículo 31.2, por su parte, encuentra su plasmación en el artículo 1 del texto refundido de la ley de contratos. La ley de contratos establece una serie de principios a los que debe ajustarse la contratación pública, que son la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos, la no discriminación entre licitadores, la igualdad de tratos. Y todo ello va dirigido, en realidad, a una eficiente utilización de los recursos públicos, a través de la salvaguarda de la libre competencia y de la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Es decir, es muy importante incidir en que el mejor mecanismo conocido para promover la eficiente utilización de los fondos públicos es la salvaguarda de la libre competencia en los procedimientos de contratación. La CNMC, precisamente por esta importancia de la competencia en los procedimientos de contratación, viene dedicando mucho esfuerzo a fomentar y promover la competencia en los procedimientos de contratación. El artículo 5.2 de la ley de creación de la CNMC, que establece las funciones de la misma, le atribuye a esta una función consultiva en relación con el mantenimiento de la competencia efectiva y el buen funcionamiento de los mercados y sectores económicos. Esto quiere decir que la CNMC puede ser consultada por las cámaras legislativas, por el Gobierno, por los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, y puede ser consultada no solo en relación con procedimientos normativos. Es decir, no podemos elaborar informes simplemente sobre proyectos de órdenes ministeriales o sobre anteproyectos de ley, sino también sobre otro tipo de asuntos, como puede ser la contratación pública. En este sentido, cabe destacar que en los últimos tres años la CNMC ha elaborado 17 informes sobre empiegos de contratación, muchos de ellos remitidos por la CORA, por la Dirección General de Racionalización, en materia de contratación centralizada, en los más diversos ámbitos, desde limpieza hasta mobiliario. Los últimos que se han informado son unos de servicios de administración electrónica a finales de 2015 y unos sobre material de oficina no inventariable hace un par de meses. En este momento estamos trabajando sobre un pliego de mobiliario. También se elaboraron, a lo largo de 2015, dos informes sobre los anteproyectos de ley de transposición de las directivas de contratación. Los anteproyectos de ley de transposición de las directivas de contratación, como sabéis todos, decayeron por el fin de la legislatura. De hecho, ha transcurrido el plazo máximo para la transposición que finalizó el 16 de abril sin que hayamos transpuesto, pero tiene que ver no con una voluntad de no transponer, sino con la especial situación política de final de la legislatura y que todavía no se ha formado gobierno. Bueno, de hecho, vamos a otras lecciones. Entonces, aunque los anteproyectos objeto de estos informes finalmente no han sido tramitados como proyectos de ley, los dos informes, que son bastante largos y que están publicados en la página web, todos los informes de la CNMC se publican en su página web y se pueden consultar. Establecen de manera bastante clara las posiciones del organismo en relación con distintos aspectos de la contratación pública. También el año pasado, este es de 2013, se elaboró un informe sobre el impacto sobre la competencia de los medios propios y las encomiendas de gestión. Y a principios de 2015 se elaboró un documento de análisis de la contratación pública en España. O sea, es un documento de carácter general, como un documento de reflexión. Y se eligió ese momento para elaborarlo porque se consideró que era un momento crucial. Estaban a punto de… O sea, había llegado el momento de transponer las directivas de contratación y era un momento interesante para pensar y reflexionar sobre la situación de la contratación pública a fin de llevar a lo mejor una reforma de la legislación más ambiciosa que la mera transposición. Bueno, muy importante es la guía de contratación y competencia. Esta guía de contratación y competencia, que es esta que tengo aquí, que está colgada en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no fue elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sino por su antecesora, que es la Comisión Nacional de la Competencia, en 2011. Tiene una primera parte en la que se explican diversos aspectos de redacción de los pliegos, cómo deben llevarse a cabo los procedimientos, etc., para favorecer una mayor competencia. Y una segunda parte dedicada a la detección y la lucha de los supuestos de colusión en materia de contratación pública. Aparte de los informes, en ejercicio de su función consultiva, la CNMC tiene una competencia que no es tan conocida, pero que yo creo que es bastante relevante para defender sus fines, que es la legitimación activa. De acuerdo con el artículo 5.4 de la Ley de Creación de la CNMC y el artículo 27 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene legitimación activa ante los tribunales de lo contencioso administrativo para recurrir cualquier acto administrativo o norma de rango inferior a la ley que provoque restricciones injustificadas en la competencia en los mercados. Esta legitimación activa, que al principio se utilizó con cierta timidez, se ha ido utilizando cada vez más. Y en materia de contratación, tenemos dos casos, bueno, en realidad son tres, bastante relevantes. Por un lado, bueno, aquí aparece dibujado un autobús, porque el primer caso muy relevante es el recurso presentado contra la prórroga de las concesiones de autobuses interurbanos en Galicia y en la Comunidad Valenciana. Se había aprobado un reglamento, el 1370-2007 de la Comisión Europea, que establecía que la duración inicial más la prórroga de este tipo de concesiones no podía exceder diez años. Y ambas Administraciones autonómicas aprovecharon el tiempo justo antes de que fueran aprobadas leyes al respecto en España para aprobar prórrogas de las concesiones de autobuses. La CNMC recurrió ambas, porque estimó que estas prórrogas cerraban el mercado e impedían la competencia durante un periodo de tiempo excesivo. Y su cauce judicial ha sido diferente en las dos comunidades autónomas. En Galicia, en un primer momento, fue desestimado el recurso de la CNMC y hubo un recurso de casación ante el Supremo. Y en Valencia, el recurso de la CNMC fue estimado y la Generalitat presentó un recurso ante el Supremo. Ambos recursos han sido resueltos en el mismo sentido por el Tribunal Supremo durante el mes de abril a favor de la CNMC. Es decir, las dos normas de prórroga de las concesiones de autobuses han quedado finalmente anuladas, por ser contrarias a la competencia. Y el otro supuesto es un recurso contra las instrucciones de contratación de la Generalitat de Cataluña, que básicamente lo que hacían era promover a los oferentes locales. Entonces, establecían una preferencia por un criterio de cercanía. Y, claro, se recurrió efectivamente por ser anticompetitivo. En un primer momento, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inadmitió el recurso por un criterio más formal que de fondo. Dijo que unas instrucciones de contratación son un acto interno sin efectos adextra y que, por lo tanto, no era recurrible. El Tribunal Supremo, ante el recurso de la Abogacía del Estado, ha dicho que hubiera igual como se llamen, que el hecho es que son los criterios que van a utilizar los órganos de contratación para elaborar sus pliegos. Y que, si eso no tiene efectos adextra, pues, vamos, que es evidente que tiene efectos adextra y lo ha devuelto al Tribunal Superior de Justicia para que se pronuncie sobre el fondo. Bueno, en este sentido, cabe señalar que el objetivo es un diseño de aprovisionamientos públicos que maximicen el número de ofertas. Cuantas más ofertas tengamos, mejores productos y servicios obtendremos y mejores condiciones económicas. Para conseguir un diseño de aprovisionamientos que maximice el número de ofertas es necesario tener en cuenta una serie de parámetros, que muchas veces parecen muy obvios, pero que luego en la práctica no son tan fáciles de llevar a efecto. Por un lado, es importante reducir los costes de acceso a la licitación. Para reducir los costes de acceso a la licitación, como órgano de contratación un elemento esencial es simplificar y hacer más accesibles los formularios de contratación. También intentar que los formularios de contratación sean los mismos, sean homogéneos, por lo menos a nivel de órgano de contratación, o sea, que no distintos órganos u organismos vinculados a un mismo centro directivo tengan formularios distintos. Favorecer la resolución de dudas, porque una cosa que nosotros observamos es que, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, muchas veces se autoexcluyen de la contratación administrativa porque consideran que es muy difícil. O sea, que los procedimientos, los formularios, todo es muy complicado. Es muy importante también la publicidad, o sea, no solo la publicidad legal a la que estamos obligados por la normativa, sino incrementar la publicidad en aquello en lo que sea posible. Los contratos menores no hay que publicitarlos, pero, bueno, a lo mejor nada impide publicar en la página web del organismo que se va a realizar una determinada actuación y que se necesitan ofertas. Los formularios, como hemos dicho, tienen que ser claros y simples. Los plazos de presentación tienen que ser suficientes. Yo sé que esto es complicado, porque cuando uno acomete un procedimiento de contratación administrativa normalmente tiene una necesidad real que cubrir en un plazo relativamente corto. Pero es necesario que los plazos de presentación sirvan para que los operadores puedan preparar sus ofertas. Porque, si los plazos son excesivamente cortos, por un lado, favorecemos a aquellos que ya tienen experiencia en contratación administrativa y que van a tardar menos, favorecemos a las grandes empresas y favorecemos a lo que en competencia se llama el incumbente, que es en grandes concesiones o en contratos de servicios, la empresa que está llevando a cabo la prestación en el momento actual. Porque tiene más información, porque todo le resulta más fácil. Entonces, los plazos de presentación suficientes son muy importantes para favorecer la competencia. Nosotros nos habíamos planteado la posibilidad de elaborar en cada procedimiento de contratación de una cierta entidad una memoria justificativa, más allá del certificado de insuficiencia de medios que todos conocemos, en el que se cuenten los antecedentes de contratación de ese mismo procedimiento en años anteriores, si ha habido incidentes, las necesidades que se busca cubrir, si hay otras maneras de cubrirlas, otro procedimiento, etcétera. Consideramos que una memoria que no tiene por qué ser muy larga al modo de la MAIN podría ser muy útil para conocer mejor cada uno de los procedimientos. Bueno, volvemos aquí a la guía sobre contratación pública y competencia, de la que ya hemos hablado. Y vamos a pasar ahora a referirnos a los previos de la contratación administrativa y es el análisis previo del mercado en el que nos vamos a provisionar. Nosotros consideramos que conocer bien el mercado, el bien o el servicio que queremos adquirir es muy relevante para conseguir una contratación pública de la mejor calidad y el mejor bien que podamos con los recursos con los que contamos. Para ello hay que conocer con anterioridad las características del mercado y los cambios recientes de la industria. Las nuevas directivas de contratación hablan de las consultas previas de mercado que a nosotros nos parecen bien, pero también nos provocan una cierta prevención. Hay que llevarlas a cabo de una forma adecuada para que no supongan una amenaza para la competencia. Es decir, no se trata de llamar a todos los oferentes que conocemos de un determinado mercado, sentarlos en una sala, decirles qué queremos y que nos cuenten. Porque eso tiene riesgos importantes, por un lado, de que podríamos estar favoreciendo los acuerdos entre ellos al colocarlos físicamente juntos y se puede producir una cierta captura del órgano de contratación. Tú les llamas a todos, ellos conocen su mercado y nosotros no lo conocemos, entonces es muy posible que la información obtenida sea la más favorable a los oferentes, en todo caso. Nosotros defendemos, antes de llevar a cabo consultas preliminares de mercado, hacer un estudio por parte del propio órgano de contratación. Por supuesto, utilizando Internet, Google, etcétera, pero también mediante herramientas que la propia Administración nos proporciona. Por un lado, hay que conocer los productos sustitutivos de aquellos productos que vamos a solicitar. Muchas veces nos centramos en un determinado bien, por ejemplo, queremos comprar lápices. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que comprar son lápices, bolígrafos, plumas, etcétera. Y es muy importante conocer el mercado. Para conocer el mercado con carácter previo es muy útil, pueden resultar muy útiles las páginas web de la propia CNMC y del Instituto Nacional de Estadística. En la CNMC están colgadas un montón de resoluciones de expedientes de concentración, sobre todo, pero también en expedientes sancionadores. Se lleva a cabo un estudio del mercado con carácter previo a lo que es la propia resolución, que como descripción del número de oferentes, evolución reciente del mercado, etcétera, puede resultar muy útil. Y en la página web se puede buscar por sectores. Y luego, a un nivel ya más estadístico, en la página web del Instituto Nacional de Estadística es posible pedir estudios por sectores industriales. Normalmente tardan desde la consulta unas dos o tres semanas, pero si hay un convenio previo del organismo solicitante con el INE, es incluso más rápido. Y luego es muy útil también, porque permite acceder a la experiencia de otros organismos de contratación en el mismo sector, la plataforma de contratación, que se puede consultar por CPV y se pueden ver qué otros organismos han llevado licitaciones en ese ámbito. Y, bueno, a partir de ahí, estudiar las características del mercado, cuál ha sido la experiencia de esas otras Administraciones, a qué precios se ha llegado como resultado de la licitación, etcétera. Bueno, una vez estudiado el mercado de oferta en el que vamos a actuar, es importante…, o sea, la pregunta fundamental es cómo me aprovisiono. En este sentido, cuando pensamos en aprovisionamiento público, tendemos a pensar directamente en contratación pública, pero en realidad hay varias formas de aprovisionamiento público. La más típica es la licitación, la contratación pública, pero también tenemos las encomiendas de gestión a los medios propios, que se van a llamar a encargos con la transposición de la directiva. Y también, aunque no deberían ser una alternativa a la contratación, los convenios de colaboración. Yo creo que cada vez menos, porque en realidad es una figura que es muy diferente a la contratación o las encomiendas de gestión. Pero, bueno, durante años ha habido una zona gris importante entre los convenios de colaboración y la contratación administrativa. En relación con las encomiendas de gestión, o sea, yo sé que en medio ambiente se tira bastante de encomiendas de gestión. O sea, yo me acuerdo de cuando yo trabajaba aquí, de Traxa y de Traxa Tech, que son un medio propio del ministerio. Y el recurso a las encomiendas de gestión es legal, o sea, no tiene problemas de legalidad y muchas veces es una solución adecuada, eficaz e incluso eficiente. Lo que pasa es que nosotros consideramos que el recurso a las encomiendas de gestión debe minimizarse y debe quedar solo para supuestos en los que está muy justificado su uso. El uso de las encomiendas de gestión y de los medios propios es extensivo en la Administración, pero no solo en la Administración del Estado, sino también en las comunidades autónomas y en las Administraciones locales. Y muchas veces se utiliza en supuestos en los que cabría realizar una licitación competitiva, porque son servicios que están perfectamente capacitados para prestar operadores privados en el mercado. consideramos también… Bueno, aquí aparece en la Administración, en los medios propios estatales. Esto es del estudio de encomiendas de gestión de 2013 que hemos mencionado antes y puede observarse que hay encomiendas de gestión con un volumen de negocio bastante elevado en casi todos los sectores de actuación administrativa, siendo los más extensivos en el uso de medios propios, medio ambiente, residuos y eficiencia energética y obra pública. Como decíamos antes, las encomiendas de gestión, que pueden ser una solución válida y eficaz en determinados supuestos, cierran el acceso a operadores privados y muchas veces inciden en la propia estructura de los mercados de oferta. Porque si el mayor demandante de determinados bienes y servicios es la Administración y siempre recurre para la prestación de esos bienes y servicios a un medio propio, pues el mercado desaparece o se reduce mucho. Hasta el momento falta transparencia. Es verdad que la ley de transparencia, que en su artículo 8 obliga a la publicación de las encomiendas de gestión, ha supuesto un gran avance en este tema. Pero, bueno, el hecho es que todavía se observa un decalaje de tiempo bastante relevante entre la adopción de una determinada encomienda y su publicación conforme a la ley de transparencia. Entonces, bueno, sería interesante fomentar todavía más esta transparencia en cuanto a las encomiendas de gestión. ¿Por qué nos preocupan las encomiendas de gestión, aparte de porque cierren el acceso a operadores? Porque la fijación de tarifas y condiciones se produce sin competencia. Si, como hemos dicho al principio de la exposición, la introducción de competencia en una determinada licitación puede llevar a baja sobre el precio base de en torno al 20 o 25 por ciento, es una posible mejora que se pierde cuando lo que se lleva a cabo es una encomienda de gestión directamente. Dicho lo cual, en determinados supuestos y en determinadas situaciones, las encomiendas de gestión suponen un uso perfectamente adecuado, además de legal, y la solución que puede ser la solución más eficaz en determinados supuestos. Hemos hablado de los convenios, hemos hablado de las encomiendas y, por supuesto, como autoridad de competencia, nuestro procedimiento preferido de aprovisionamiento es la contratación pública, porque es la que mejor protege la competencia. Una vez que uno se decide por llevar a cabo un aprovisionamiento público a través de una licitación competitiva, a través de la contratación pública, revista especial importancia en relación con el resultado competitivo de la misma, la elección del procedimiento. Por supuesto, el procedimiento preferible con carácter general y siempre que sea posible es el procedimiento abierto, porque es el que más favorece la competencia. Como comentábamos antes, y estos son datos del documento de reflexión de contratación, la diferencia entre precio de licitación y adjudicación que se puede conseguir mediante un procedimiento abierto es mayor que en otros procedimientos, debido a la introducción de competencia. Aquí vemos, en datos del Magrama, que se obtienen en el procedimiento abierto respecto a un procedimiento negociado sin publicidad, bajas de en torno al 23%. Pero, vamos, en el Ministerio de Industria se obtienen datos que son bastante parecidos, o sea, de bajas de en torno al 26% respecto a las que se obtienen en un negociado sin publicidad. Pero, si se opta por otros procedimientos, también hay que intentar que la competencia sea la mayor posible. En el procedimiento restringido, la ley establece un mínimo de cinco oferentes, pero es un mínimo, o sea, nada impide que se pueda hacer un procedimiento restringido con diez oferentes. En relación con el procedimiento negociado, que debe ser excepcional, la verdad es que, en realidad, son tantos los supuestos en los que cabe recurrir al procedimiento negociado que no puede considerarse tan excepcional en la práctica. Entonces, aunque el procedimiento negociado estaría pensado en principio para cubrir licitaciones desiertas o circunstancias sobrevenidas, el hecho es que, fundamentalmente debido al negociado por cuantía, el negociado es un procedimiento muy utilizado con carácter general. Bueno, luego hay otros supuestos mucho más puntuales, como es la contratación exterior, que siempre es por procedimiento negociado. La tramitación de urgencia, con la reducción de plazos que conlleva, y no me quería mover de diapositiva todavía, también supone una restricción muy importante a la competencia, por lo que decíamos antes. Cuanto más restringimos los plazos para los operadores para preparar su documentación, más restringimos la competencia, porque estamos dejando como competidores solo a aquellas empresas que se lo pueden permitir, que conocen el procedimiento y que han superado ya las barreras de entrada, que supone la dificultad de la contratación administrativa. Vamos a hablar, por último, en relación con los procedimientos de contratación de los acuerdos marco. Los acuerdos marco, por un lado, tienen una serie de beneficios obvios en términos de eficiencia, y es que, mediante la agregación de la demanda, se pueden conseguir mejores precios, se puede conseguir ordenar la contratación administrativa y una cierta racionalización, pero también tienen problemas en cuanto a que cierran el mercado, y cierran el mercado durante un periodo determinado. Entonces, nosotros recomendamos siempre que los acuerdos marcos no siempre se establezcan por el plazo legal máximo de cuatro años, sino que se pueden establecer por duraciones inferiores en determinados casos, cerrando así el mercado durante menos tiempo, y nosotros somos grandes partidarios de la contratación dinámica. Lo que pasa es que, bueno, todavía no los sistemas dinámicos de contratación, aunque están en la ley, todavía no se han puesto en marcha, nos comentan que por dificultades técnicas. Por lo tanto, siempre que sea posible hay que optar por un procedimiento abierto, pero si se opta por las razones que sea por otro procedimiento, hay que intentar optimizar la competencia en el marco de lo que la legislación establezca para dicho procedimiento. Vamos a hablar ahora de los criterios de acceso a la licitación. Nosotros diferenciamos siempre entre criterios de acceso y criterios de adjudicación. En relación con los criterios de acceso, es muy importante que no sean excesivamente restrictivos, porque reducen innecesariamente la competencia. Por ejemplo, en materia de solvencia, la solvencia económica y técnica solicitada a los licitadores para acceder a un determinado procedimiento tiene que estar en relación y ser proporcional con el objeto del contrato. Por ejemplo, en el informe del acuerdo marco de mobiliario se detectó que el acuerdo marco solicitaba a los licitadores un volumen de negocio superior a un millón de euros en al menos uno de los tres últimos ejercicios. Nosotros consideramos en su momento en el informe que este volumen de negocio era excesivo con respecto al objeto de la prestación, que no dejaban de ser mesas, sillas y no siempre se iban a tener que proporcionar por un gran volumen en cada caso. Otra restricción muy típica en los pliegos de acceso es la forma jurídica. Se exige a las empresas licitadoras que sean sociedades anónimas o sociedades limitadas o que formen una UTE, pues este tipo de restricciones de acceso son ilegales. De hecho, son posiblemente inconstitucionales, porque son contrarias al artículo 38 de la Constitución a la libertad de autoorganización de los empresarios. No deberían imponerse condiciones respecto a la forma jurídica para el acceso a una determinada licitación. Respecto de los criterios de territorialidad, hemos visto antes, en el caso de las instrucciones de contratación de Cataluña, que somos totalmente contrarios, porque lo que hacen es parcelar el mercado en pequeños mercados de carácter territorial. De hecho, la ley de garantía de la unidad de mercado y las leyes de transposición de la directiva de servicios directamente prohíben este tipo de requisitos de territorialidad. Muchas veces los requisitos de territorialidad se imponen para garantizar un mejor servicio, pero entonces lo que hay que hacer es replanteárselo y ver cómo se puede garantizar el mismo servicio. Por ejemplo, en el informe del acuerdo marco de vehículos se solicitaba un centro de atención al usuario por cada comunidad autónoma. En realidad, esto impone una carga innecesaria sobre los oferentes y sería mejor sustituir el requisito por una garantía de celeridad en la actuación. Y cómo la empresa vaya a garantizar esa celeridad en la actuación, por ejemplo, una atención en una hora o una atención en dos horas, es una cuestión de organización empresarial, que sean ellos quienes decidan cómo lo van a hacer. A menudo se establecen requisitos técnicos que son innecesarios. Un caso que me llama mucho la atención siempre de la guía sobre contratación y competencia, es un centro de interpretación de unos restos arqueológicos locales en un pueblecito muy pequeño, o sea, que probablemente va a tener muy pocos visitantes a lo largo del año. Y para la concesión de la gestión del servicio se piden un arqueólogo, un pedagogo, un arquitecto y no sé cuántas cosas más. Son unos requisitos técnicos probablemente excesivos e injustificados, que reduce mucho el número de licitadores que están en disposición de competir sin necesidad. Vamos a ver ahora los criterios de adjudicación. Una vez que hemos pasado a la fase de acceso y que ya tenemos a todos los licitadores que pueden acceder a la licitación, es muy importante cuáles son los criterios con los que se va a decidir quién es el licitador que finalmente se convierte en el contratista de la Administración. En relación con los criterios de adjudicación, es muy importante garantizar la igualdad de trato. Un tema que preocupa mucho en relación con la igualdad de trato a la autoridad de competencia es la valoración de la experiencia. La experiencia es importante y nos da pistas a veces sobre la capacidad técnica de una determinada empresa para cumplir con una determinada prestación, pero tiene un problema muy importante como criterio de adjudicación y es que excluye a los nuevos entrantes, excluye a las nuevas empresas. En general, si tiene que haber un requisito de experiencia, nosotros consideramos que no debe estar entre los criterios de adjudicación, sino entre los criterios de acceso o solvencia. Más grave todavía que la valoración de la experiencia abstracta es la valoración que se haga del cumplimiento de otros contratos administrativos, porque en este caso no solo estamos excluyendo a los nuevos entrantes, sino que estamos excluyendo a empresarios que, aunque tengan experiencia, no han trabajado para la Administración con carácter previo. Entonces, es todavía más restrictivo como criterio de adjudicación que la experiencia en sí misma. Un tema muy preocupante en relación con la igualdad de tratos son los derechos de preferencia, que no siempre se llama así. En definitiva, se trata de aquellos supuestos en los que hay un contratista que lleva años prestando un determinado servicio o gestionando una determinada concesión. Y cuando llega la hora de renovar la concesión y se licita, se le dan puntos por haber llevado la concesión en el pasado. Esto es, obviamente, discriminatorio para nuevos entrantes y favorece la perpetuación del mismo contratista en el contrato sin EDIE. Hay otro tipo de elementos que no son exactamente derechos de preferencia, pero que también tienen este efecto. Por ejemplo, hay pliegos en los que para acceder a un determinado contrato se exige contar desde el primer momento con toda la maquinaria o todos los elementos necesarios solo para licitar, o sea, no desde el día en el que se empieza a prestar el servicio. Por ejemplo, flotas de autobuses, etcétera. Todo este tipo de cláusulas, desde luego, no favorecen nada la competencia. Otro grupo de criterios muy importantes en relación con la adjudicación son los que garantizan una ponderación adecuada. Nosotros consideramos como autoridad de competencia que el impacto del precio en el resultado de una licitación tiene que ser esencial. Probablemente no tiene por qué ser, y de hecho no debe serlo en muchas circunstancias, el único criterio, porque lo que se trata es de obtener la prestación económicamente más ventajosa para la Administración y hay que tener en cuenta otros criterios de calidad, etcétera. Pero es importante que los criterios sean transparentes, que siempre que sea posible se intente que sean cuantificables, establecer una ponderación entre ellos, poder objetivar esos criterios en la medida de lo posible. Insisto en que nosotros consideramos que el precio no debe ser el único criterio, pero sí debe tener siempre una incidencia fundamental sobre quién es el adjudicatario del contrato. Tiene que haber una transparencia en cuanto a los criterios. Los criterios tienen que ser conocidos por los licitadores y, idealmente, deberían ser conocidos hasta tal punto en que fuesen capaces de reproducir el resultado de la valoración que hace la Administración en la medida de lo posible. El umbral de anormalidad de las ofertas no debería ser conocido idealmente por los licitadores, porque a lo que lleva es a que todas las ofertas se sitúen por encima y lo que provoca es un desincentivo enorme a competir por debajo de ese precio. Esto es bastante obvio, pero yo sí que lo he visto alguna vez, que se producen duplicidades de criterios entre los criterios de acceso y los criterios de adjudicación. O sea, hay supuestos, por ejemplo, en los que la experiencia se valora doblemente. Se establece la experiencia como criterio de acceso a una licitación y luego se vuelve a establecer la experiencia como criterio valorable en la adjudicación. Vamos a hablar, por último, en relación con los criterios de adjudicación de las fórmulas de valoración. Muy poquito. Pero, bueno, es que llama bastante la atención que uno puede dar una valoración muy importante al precio y, en realidad, con las fórmulas de valoración que se establecen del precio, lo que se está haciendo es que solo tienen incidencia real en la puntuación determinadas bajas que están cerca de unos valores que la Administración considera adecuados y, cuando las bajas son superiores a ese importe, dejan de tener impacto en el precio. Eso se ve, por ejemplo, en esta gráfica, pero también en la siguiente. En este caso, vemos que el impacto de las bajadas de precio, no importa cuál sea la bajada, no supera los diez puntos en cuanto a la valoración. Nosotros somos partidarios porque consideramos que es más transparente y que favorece una valoración más adecuada del precio las fórmulas de carácter lineal, en la medida de lo posible y siempre que sea posible. En relación con la duración de los contratos, bueno, ya hemos ido diciendo cuáles son los temas que más nos preocupan. Hay que evitar plazos excesivamente largos, porque cuanto más largo sea el plazo de un contrato, durante más tiempo se cierra ese mercado a los competidores. No se trata solo del plazo original del contrato, sino de evitar prórrogas excesivas que tienen el mismo efecto. Y es verdad que en determinados contratos, como las concesiones, muchas veces hay que alcanzar un equilibrio, porque la duración del contrato tiene que ser suficiente para que el concesionario pueda amortizar las inversiones que tiene que realizar. Pero no debe ser excesivo, porque significa restringir la competencia durante un tiempo mayor que el necesario. Un caso… Bueno, los plazos legales son máximos y no tienen que agotarse, o sea, siempre se pueden establecer plazos inferiores a los legales. Y un caso muy curioso en relación con la duración, que puede servirnos para ilustrar por qué a veces como Administración no nos beneficia establecer plazos excesivamente largos, es el de los contratos de servicios telefónicos. En un contrato de servicios telefónicos uno puede poner un plazo de cuatro años y resulta que la tendencia del precio de los equipos telefónicos suele ser a la baja. Entonces, al establecer un plazo muy largo, hemos congelado el precio que pagamos por esos equipos telefónicos en el momento inicial y, desde ese momento, lo único que hacen los precios a lo largo de la vigencia del contrato es bajar, con lo cual le estamos asegurando al contratista un precio más alto de lo que estaríamos obteniendo si acudiéramos al mercado. Y, bueno, pues hasta aquí. Cualquier duda, pliegos que nos queráis remitir, evidencias, etcétera, estamos a vuestra disposición. Y para cualquier pregunta ahora también. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Una pregunta, ¿no? Es que no sé, parece que uno tiene la sensación de luchar contra el hígado, lucha contra el corazón, no sé, nosotros estamos en el, por lo menos yo estoy en el último dragón de la cárcel, o sea, parece que sí que uno lucha en el tema de los contratos, los expedientes, no sé, no siento, no, 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 Pero no es que siempre sale lo mismo, o de Traxa, o de Traxa, o de Traxa, o lo que sea. O sea, yo he trabajado en medio ambiente y he trabajado con Traxa y he hecho encomiendas de gestión a Traxa y se trabaja con Traxa porque es un medio propio del ministerio, porque trabaja bien y es eficaz y es normal. Además, es perfectamente legal, yo lo he dicho al principio, o sea, es un mecanismo que se utiliza porque se puede utilizar y porque muchas veces resulta más rápido y contribuye a los fines del órgano gestor de servicio público de una forma que el órgano gestor estima que es más eficaz que acudir al mercado. Lo que nosotros decimos y aconsejamos es que antes de acudir al medio propio, en general, y quien tiene poder de decisión, por supuesto, debería plantearse si en ese supuesto concreto tiene sentido acudir a un medio propio, aunque exista, aunque sea perfectamente legal y aunque esté capacitado para realizar la prestación que se le demanda, debería plantearse la posibilidad de acudir al mercado cuando existe un mercado para esa prestación, porque acudiendo al mercado existen otra serie de beneficios que se pueden obtener y que no se obtienen a través de los medios propios. Pero simplemente era esa la… O sea, por supuesto que Traxa existe y Traxa se utiliza. Sí, pero es que no sé si te he entendido bien, pero había dicho que los criterios de adjudicación, el poner, valorar la experiencia o la reducción de estos contratos, se la contrata a la próxima emergencia y que era la propuesta de ponerlo en los criterios de acceso. En los criterios de acceso. ¿Cómo? También lo que es diferente. Claro, pero es diferente. En los criterios de… O sea, en general el criterio desde competencia es que los temas relacionados con la persona del empresario, o sea, con la persona jurídica del empresario, con el prestador del servicio, deberían ir a criterios de acceso y deberían valorarse con carácter previo, para ver quién está capacitado y quién no está capacitado para llevar a cabo un determinado contrato. Y una vez que ya tenemos seleccionados a todos aquellos que consideramos que están capacitados para llevar a cabo la prestación, para decidir o elegir entre estos hay que utilizar otro tipo de criterios, más relacionados con el objeto de la prestación. Nosotros preferimos que con carácter general no se incluyan requisitos de experiencia, pero hay veces que el órgano de contratación considera que es necesario. Si se considera que es necesario, entendemos que la experiencia debe valorarse como criterio de acceso y, después, centrarse ya para la adjudicación del contrato entre aquellos que son capaces en temas relacionados con la propia prestación, calidad que se ofrece, precio, servicio postventa, etcétera. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Una pregunta que es, gracias por toda la información, es un tema complejo. Me parece un tema muy complejo el tema de la contratación y una de las cosas que más me llama la atención es la cantidad de gente que hay aquí interesada con la contratación, en el sentido de que no les parece a ustedes más razonable que dentro de una unidad administrativa, para un tema tan complejo, haya una unidad especializada en este tipo de contrataciones. Eso, por un lado. Porque, al final, resulta que los técnicos tenemos que saber sobre la importancia del metagenoma en la reducción de resistencias antimicrobianas y también tenemos que saber cuántos ellos tienen que llevar el RC o el RDA de turno, que no sé muy bien para qué sirve. No creen que también, para ser más eficientes, deberíamos reflexionar dentro de la Administración qué tenemos que hacer en la Administración para ser más eficientes y no tener esas sobrecargas burocráticas que tenemos los técnicos, que tenemos que dedicarnos a pensar en el fondo del contrato y también tenemos que pensar en la forma, incluso en cuántos ellos tienen que ponerse a cada uno de los RC que mandamos a no sabemos muy bien a quién, porque no tenemos información. Eso, por un lado. Y, por otro lado, también sería muy útil disponer de procedimientos normalizados de trabajo internos. Quiere decir que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Si mañana se va, en nuestro caso se ha ido una persona que estaba dentro de la unidad, se ha ido, y ya no sabemos qué tenemos que hacer, porque no hay nadie dentro de no sé dónde, no sé si es en el mercado de la competencia o donde sea, en el que se haga como tenemos lo que nosotros pedimos a los administradores. Un procedimiento normalizado de trabajo en el que ese señor, en el que si mañana se va a cualquier persona, sepamos exactamente dónde tenemos que poner el sello. Es decir, hasta este punto tenemos que ir al detalle. Quiere decir que está muy bien trabajar la transparencia y facilitar las cosas de la Administración hacia afuera, pero también tendríamos que trabajar en facilitar las cosas de la Administración hacia adentro. Porque, al final, tenemos a todos los funcionarios. Yo me paso más el día, más tiempo para solventar dónde tengo que poner el sello que en pensar sobre el contenido. Otra cosa es sobre los precios. Yo creo que una cosa que también tenemos que hacer en la Administración es hacer nosotros una valoración del precio aproximado, porque si nos guiamos solo por el precio y el precio exageradamente a la baja, pues al final nos encontramos, cuando acaba el contrato, con que no tenemos un trabajo de baja calidad, porque, evidentemente, el precio no era lo suficientemente…, no era adecuado al proyecto que se quería hacer. Y, por el contrario, hay veces que vemos precios exagerados para tareas que son realmente sencillas. Y luego una anécdota. En una ocasión me pidieron que justificar el por qué había escogido una determinada empresa, que en este caso era, como siempre, Traxa, para hacer un trabajo de informática y no otra. Me fui a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y resulta que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia había contratado a Traxa para hacer un trabajo informático. Realmente me vino de perlas, porque no tuve que decir, mire, si esos señores lo han hecho, que yo no lo entiendo muy bien, pero ahí lo tienen en su página web, pues ¿por qué me lo piden a mí también? Entonces, sobre todo, me gustaría saber si está previsto el que disminuya la carga burocrática, no solo de la Administración hacia afuera, sino de la Administración hacia adentro, porque yo creo que también hay que incidir. Disminuir carga burocrática también para los funcionarios, que hay veces que estamos sobrecargados en tareas que a lo mejor no son las más adecuadas para las que nosotros teníamos que hacer. A ver, yo lo único que puedo decir a prácticamente todo es que sí, que claro, que por supuesto. Bueno, lo de reducir carga, yo creo que todos apoyaremos, porque todos sufrimos a diario lo que es lo que se trata, los procedimientos de contratación, pero eso ya no es una cuestión que me compete a mí. Sí, que estamos todos de acuerdo, que cada vez se piden más cargas los procedimientos de contratación, cada vez ya no empiezas a lo mejor con seis, siete meses de antelación, porque si no, un procedimiento abierto no llegas. Estamos todos en el mismo, estamos todos igual, pero no es un… Sí, sí, pero es una cuestión que reducamos todo, yo si por mí fuera… Pero eso no es una… Pues no, me niego, dos más dos, si congelo los precios, mala suerte, que la Administración sea más ágil. Pero eso es una cosa que lo sufrimos todo y que entre todos intentamos que se agilice el máximo posible, pero es una cuestión que escapa también de ti. Yo quería comentar, a ver, que la situación va mejorando, es decir, tenemos que ser conscientes que cuando la contratación electrónica se está implantando, la firma electrónica está posibilitando procedimientos que antes eran imaginables. Yo ya estoy hablando ya de hace casi ocho años que estoy trabajando en contratación y ya podemos hacer toda la contratación centralizada con la central de compras de manera electrónica. Ya no tenemos que ir rellenando tal, sino que había, lógicamente, esto tiene que ver en un impulso desde la unidad o las responsables competentes, pero con la firma digital se puede hacer todo el procedimiento electrónico. Las nuevas directivas están potenciando mucho la contratación electrónica, va a haber un procedimiento abierto breve o flexible, no sé cómo se llama, que pretenden hacerlo en un mes. Entonces, vamos a ver, o sea, está claro que todo, es decir, esto es mejorable, pero que la situación va mejorando, quiere decir que… Sí, pero eso va a significar que abogacía no te va a tardar tres meses en hacer un informe. Oye, perdona, que estoy bien. Porque mi intervención tarda en un mes. Estoy aquí y, bueno, con lo que a mí me respeta no tardo tres meses en hacer un informe. No, tú no a lo mejor, pero hay otros que entre que va, viene, va, viene, son tres meses. Quería contestar a lo que estabas planteando, precisamente, porque una de las cuestiones… Vamos a mantener la cámara, por favor. Claro, una de las cuestiones que hacen que se alarguen tanto los plazos es, precisamente, la organización interna de la que nosotros no tenemos ninguna competencia ni podemos hacer nada para solucionar. Que estaría fenomenal que cada área o cada dirección tuviera un grupo jurídico de contratación específico, sería fantástico. No solo para vosotros, también para nosotros. Y que estos plazos que se alargan tanto también tienen que ver con que las cosas vienen demasiadas veces, por ejemplo, a la Junta, porque hay un desconocimiento de la contratación. Y eso no es culpa del procedimiento en tal, sino porque no lo estamos haciendo con la agilidad que podría hacerse. O sea, que la mejora, efectivamente, pasa porque haya una mejor distribución de las competencias y haya un mejor organigrama. Pero también está en que la gente que tiene que enfrentarse a esto, con todos mis respetos, aprenda un poquito más, porque eso también agilizaría. O sea, no podemos decir, como soy técnico, no aprendo esto porque, desgraciadamente, hay que aprendérselo. Y todos estamos aquí para eso. Yo, desde luego, me he brindado 850.000 veces a solventar cualquier duda para poder ir más deprisa. Pero eso también es labor vuestra. Es lo único que quería decir. Y por eso una de las razones de realizar estas jornadas es para intentar ayudar a las unidades y para intentar mejorar el procedimiento de la contratación y que no se alarguen tanto. Por eso están iniciativas como esta. Y luego también, como todos sabéis, a partir del 1 de julio se va a iniciar en el ministerio ya la tramitación electrónica de determinados expedientes, con lo que poco a poco se va también a recortar plazos, porque ya no van a tener que ir tantas veces los papeles de un sitio a otro, sino que se va a hacer todo vía electrónica. Entonces, bueno, poco a poco, con iniciativas como esta, con la tramitación electrónica, que ha sido una apuesta importante del ministerio para iniciarlo el 1 de julio. Entonces, bueno, poquito a poco estamos dando pasos para facilitaros o facilitarnos a todos el trabajo de contratación. Pero, bueno, estamos en ello y vamos a seguir con actuaciones como esta para facilitarlo. Una pregunta, yo creo ya la última, porque si no nos vamos… Más que una pregunta es un comentario. Sería para agilizar la contratación muchas veces falla la comunicación entre la Junta y los administrativos que llevamos el contrato, porque no somos nosotros los que vamos a las sesiones de la Junta y no nos llega la información completa. Y un expediente va, vuelve y cualquier equivocación supone dos semanas de demora. Claro, pero eso ya no es cuestión de la Junta, porque cada vez que va un pliego, va una persona de vuestra unidad a defenderlo. Ya si la persona de vuestra unidad no lo transmite correctamente a la persona que tiene que hacer las modificaciones, por eso se retrasa más. Pero no es una cuestión de la Junta, porque todos los pliegos están defendidos por una persona de la unidad correspondiente. Porque hasta hace poco los pliegos los encontrabas en dos sitios distintos en la web. Y depende de dónde miraras, era de una manera u otra. Las actualizaciones de los pliegos no te enterabas a tiempo y te lo devolvían, porque lo habían cambiado la semana anterior. Bueno, lo que pasa es que la comunicación falla. Claro, lo que pasa es que si hubiera un único órgano de contratación en todo el ministerio, perfecto, pero no se pueden colgar todos los pliegos en un determinado lugar. Están los pliegos generales, luego cada órgano de contratación hay que colgarlos en un determinado lugar. Y por eso se habían duplicado los pliegos, pero eso ya se ha solucionado. Yo me refiero a los de la Junta, que los podías encontrar en contratación. Ya está solucionado, ya está la secretaria de la Junta. Por ejemplo, yo soy una de las que tuve que cambiar los pliegos, porque lo habían mirado en el sitio no adecuado, porque fueron justo en las fechas que hubo con los cambios de los pliegos. Todo eso supone no una semana, sino dos semanas y tres semanas de demora. Sí, pero bueno, eso ya está solucionado. Gracias. Bueno, con vuestro permiso. Vamos a continuar con las charlas. Gracias.